el 8 de diciembre del 2023 salió publicada una información en el blog de la plataforma patria informando que el día 11 de diciembre se estaría movilizando las criptomonedas que estaban en la petro hub hacia la plataforma patria de a esto se refiere bitcoin litecoin dash y petro una vez en la plataforma patria como ya sé cómo se realizó el día 11 de diciembre las personas tenían la opción de intercambiar mediante el sistema de intercambio la plataforma patria estas criptomonedas a bolívares las personas que no lo pudieron hacer en este tiempo hasta el 15 de enero del 2024 automáticamente las criptomonedas que estuvieran en bitcoin litecoin y dash en los monederos correspondientes se iban a convertir a bolívares y en el mismo comunicado de la plataforma patria se informa una vez concluida esta operación la plataforma patria cerraría los monederos de estas criptomonedas para concentrar los recursos tecnológicos en los monedos bolívar digital y petro es decir los monederos que se cerraron el 15 de enero del 2024 son los de bitcoin litecoin y dash el monedero petro continúa funcionando es decir las personas que tienen aún petro en la plataforma patria lo pueden convertir a bolívares mediante el sistema de intercambio de la plataforma aún está funcionando ahora les muestro aquí entrar a la plataforma patria y todavía si entra en la parte de monedero pueden ver que aquí aparece el monedero en bolívares digitales y el monedero petro si usted aún tiene petro y lo quiere cambiar a bolívares lo puede hacer no ha salido ninguna información oficial derogando o eliminando el petro ya que ustedes saben que el petro se creó mediante una una ley una gaceta oficial y para poder eliminar deben de sacar un decreto o eliminando esta ley de el petro o sea que por los momentos el petro no ha sido eliminado de igual forma si ustedes entran a la página web de la zona clic que es el ente encargado de la petro app y la que maneja la blog chain de el petro pueden ver que aún la página de la zona crítica funcionando tienen sus propagandas aquí del centro todavía y en la parte de la petro app dice que está en mantenimiento así que les repito por los momentos no ha salido ninguna información oficial del gobierno eliminando el petro lo que se eliminó fueron los monederos de las otras criptomonedas que se encontraban en la plataforma patria bueno amigos espero que este vídeo les haya sido de su utilidad cuando haya una nueva información se las estaré dando y nos vemos en una próxima oportunidad y